Madre mía, Valleford, ¿qué nos traes aquí hoy? Un montón de paquetes ¿De dónde? De base.com ¿De dónde? Base.com Oye, yo quiero verlo, ¿eh? ¿Vosotros queréis verlo? Seguro que sí ¿Queréis ver lo que ha comprado casi todo? Porque casi todo lo ha comprado Valleford ¿Sí? ¿Queréis saber lo que ha comprado Valleford? ¿Vamos a verlo? Yo también tengo la hora de ver lo que es ¡Vamos! Muy buenas, ¿vale, Valleford? ¡Valleford! Siempre me dejas dos horas con las manos aquí Es que hay que decir el WOLA Es clásico del canal Mientras lo dices ¡WOLA! ¡Pum! Y no ¡WOLA! Tenga así como una estatua Madre mía, cuántas cositas han llegado de base.com Sí, han llegado todas de golpe Y tenemos, bueno, un montón de paquetes Cinco paquetes, ¿vale? Algunos vienen a un par de juegos Antes que nada, quiero decir Porque la gente va a decir Coño, es que sí Si quieres, si quieres comprar videojuegos Es que me fijaros Un paquete Un paquete Dos Dos Tres Tres paquetes Cuatro Cuatro paquetes Ya me caen todos Y este es más gordo Cinco paquetes Sí Seis paquetes Siete paquetes Siete paquetes en general hay aquí ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Es que estamos viejos verdes ya Bueno, he de decir que la gente muchas veces dice Es que, es que Si quieres comprar videojuegos Sí Quizás en esta época estamos comprando también más También se nota que vino la época de Navidad Sí Que ha venido el cumpleaños de Valleford Sí Y pues Valleford ha cogido también un dinerito Y hemos aprovechado pues para comprar muchos jueguecitos A ver Últimamente muchos de los que estamos enseñando son compras de Valleford Sí, que a ver, Hernando No todo el dinero me lo estoy gastando en juegos También lo estoy ahorrando Pero sí, hay un porcentaje del dinero que me lo gasto pues en Valleford Exacto De hecho, de unos meses para acá casi todo Ahí yo le he puesto una ayudita Pero casi todo lo está comprando Vale También decir que solemos mirar mucho la página esta de Base.com En nuestro canal de Twitch Los sábados cuando buscamos ofertas Exacto Y... Es que casi todas estas compras tienen la culpa de los directos de Twitch Sí, que nos ponemos a buscar ofertas Y salen precios muy buenos Que luego al cabo de la semana cambian y suben Y la verdad que yo creo que estos precios están bastante bien Si no ya veréis vosotros, ¿vale? Así que bueno, Nandos Vamos allá, Valleford Con el primer paquete Que por el tamaño y todo Tiene pinta de que hay un videojuego solo Exacto Ahí solamente en la caja hay dos Pero además solo viene uno Y la verdad que son compras un poco... Esta vez son compras variadas, ¿eh? Creo que vienen de todas O prácticamente de todas las plataformas, ¿eh? Es algo que también nos dicen mucho Es que compráis mucho de Play 4 Sí Pero si podemos también compramos de todo Porque a todos nos gusta Sí, compramos de todo Si lo puedes abrir tú, por favor Es como a Valleford Todas las mujeres les gustan Pues también les gustan todas las plataformas No, no todas me gustan, ¿eh? Yo soy muy selecto Soy muy selecto yo ¿Sabes lo que le pasa a los selectos? Que llegan a los 50 años y están solterones No, pero a ver O acaban con la peor Yo en los videojuegos también soy selecto Yo no compro un FIFA ni... A ver Puede caer, ¿no? Pero yo para comprar videojuegos también soy muy selecto Bueno, primer juego yo creo que es bastante enamible Yo vas a explicar tú más que nada Porque yo no sé de qué va este juego Vale, este... Pero tiene una pinta muy buena, ¿eh? Por lo visto es de Play 4 Sí, primer juego de Play 4, ¿cuál es? Pues tenemos... Pelita con el nombre, ¿eh? Pelita, ¿no? Venga, enfocamos... Vale, por ti el título Bueno, primero le enseño Y ahora digo el nombre porque es un nombre Aquí tenemos... Es un juego que es multilinguaje, ¿vale? Sí Por si os interesa El multilinguaje está en castellano, en alemán, en italiano y francés El nombre es It is wrong to try to pick up girls in a dungeon ¿Qué significa? Infinite combat, no sé qué Que si está mal intentar... Ligar con las chicas en el calabozo, vamos a decir En la mazmorra En la mazmorra Un título súper raro Pero con una estética anime muy buena, ¿eh? Sí, es de estética anime porque de hecho hay un anime de... El anime antes que el videojuego O el videojuego después del anime no lo sabemos, ¿no? Creo que el videojuego después del anime Sí Creo, en este caso creo que fue en... Que fue eso Y de hecho el anime son varias temporadas Hay varias temporadas Y por lo visto está bastante bien el anime Veo muchas tits también aquí, ¿eh? Sí Hay muchas tits Y el juego es pues tipo así con mazmorras y tal Y... Es como un RPG, ¿no? Tiene muy buena pinta De hecho también está en Nintendo Switch Es un juego que salió hace mucho Y el precio no sé cuánto El juego no salió... El juego costó con envío 17,50 17,50 17,50 con envío, ¿vale? Es un juego pues eso, ¿no? Que es como un RPG así Y hay muchas mazmorras, ¿puede ser? Sí, mazmorras Sí, ¿no? A mí me mola mucho la estética de estos personajes, ¿eh? La verdad que son muy, muy anime Y del tipo de dibujo que a mí personalmente me gusta Y claro, es que luego... Es que dice que somos viejos verdes Pero es que te se van los ojos Es que la portada es brutal Aquí lo tenemos Se van los ojos Vale, pues dice ¿Qué es esto? ¿Qué es? Siempre tienen que enseñar algo ahí Está muy bien, está muy bien Yo creo que es un juego que está... Yo, de luego, aquí en España no lo he visto en ninguna tienda Yo sí, lo he visto varias veces Y tú también lo has visto Pero como tienes memoria de pez Pues no te acuerdas Pero sí, lo hemos visto alguna vez Y está un poco caro ¿Ah, sí? Ay, ay... Es que sufro pérdidas de memoria a corto plazo Pérdidas de memoria a corto plazo Esto es el colmo A un rato nos ha costado 17,50 Ahora mismo, entiendas, aquí en España Estaba por 35, 40 euros para arriba Y yo creo que por 20 euros Toma nota de estos juegos ¿Cuánto ha salido al final? 17,50 17,50 Con más nota de estos juegos Porque sobre todo si son multilinguaje Sí Va a ser el mismo juego si lo compras aquí Que en base.com Y si te ahorras 15, 20 euros Pues la verdad que está bastante bien Está bastante bien Muy buen juego, eh Yo nada más que por la portada me parece brutal A mí no me suena Tú dices que yo lo he visto Puede ser Sí, lo has visto Puede ser De hecho yo te lo he enseñado Por eso me acuerdo Bueno, seguimos Siguiente paquete Siguiente paquetón Lo vas a abrir tú, Nandors Siguiente juego Otra plataforma diferente Para que digáis que no compramos De diferentes plataformas Toma, vale Sí, pues mira Plataforma diferente Bueno, que compramos no Que compre Porque esto Todos estos los ha comprado él Xbox One Xbox One Y tenemos por aquí The Evil Within 1 Evil Within 1 The Evil Within O Evil Within Evil Within ¿Cómo se pronuncia? Within Within Yo qué sé Un juego que nos ha costado 10,30 Es un precio más o menos normal Que es por lo que más nos gusta Y os estaréis preguntando ¿Por qué habéis comprado La versión de Xbox? Pues porque tenemos el 2 En Xbox En Xbox Y este pues eso Nos ha costado 10,30€ con envío Y es un juego Precintadito Precintado yo creo que Bueno, que está bien Para la colección De hecho es un Stihlashy Resident Evil Que está bastante guapo Incluye el Fighting Chance Pack Sí, incluye un pack Y por lo visto Es uno de los mejores juegos Así de este género De la generación Como de hecho Tipo Resident Evil Está bastante guapo Es un juego que Ahora se está viendo Bastante barato Y aquí en España Y bueno Por 10,30€ con el envío incluido Yo creo que está bastante bien Para tener ya Los dos Sí, es un juego Que tiene muchas ganas ya Y Que si algún día Yo creo Pienso yo Que si algún día Lo vemos mucho más barato En una tienda game Por ejemplo Y lo podemos tener para España Pues a lo mejor lo compramos Y crecemos el cambiado Puede ser Porque este Si no me equivoco No viene el idioma español No lo sé Había que mirarlo Normalmente Todos los juegos Vienen con el idioma castellano Sí, normalmente Normalmente Pero el Evil Within Yo creo que no Tengo mis dudas ¿Vale? Pero bueno Pero bueno Que si no Como él lo va a jugar en el PC Eso lo va a dejar precintado Sí, si no Jugarlo en inglés Tampoco me supone nada Dame, vale For Lo sabía De hecho, por ejemplo Los dos juegos de la saga Metro El Metro 2033 Y Metro Last Light Los jugué en inglés Y perfecto No, no Que va bien también Para aprender idiomas Que no pasa nada Si lo tienes A veces este juego Por ejemplo No, porque más o menos Precio es igual Pero por ejemplo El otro El que hemos enseñado antes De cómo ligar el Atman Morra No sé qué rollo Ese sí que está en inglés Ese que es un juego Que está en inglés ¿Qué más te da comprarlo? Aquí en España Que por Inglaterra Que aparte da igual Porque la carácter da igual Sí Sí Esos juegos Normalmente están todos en inglés Sí, es todo siempre Inglés Japones Chino Bueno Otro de Xbox One A ver Pero si vos Otras no compréis juegos De Xbox One Otro de Xbox One Un juego que bueno que tal Puedo ser muy caro por aquí Creo, ¿no? No, no es muy caro No es muy caro Pero al estar precintado Y al precio que estaba En base.com Pues decidimos pillarlo Al precio que estaba Cuando lo compramos nosotros Sí Ahora no sé si se habrá subido ¿Vale? Puede ser Y es el Mass Effect Andromeda Este sí que está en castellano Que es un juego Que le dieron muchos palos Cuando salió Y por lo visto No es un mal juego Está bastante bien No es el mejor Mass Effect Pero Precintado por 8,50 euros con envío 8,50 euros Está bastante bien Y es un juego Pues que nos faltaba De hecho es el único Ya que nos faltaba De la saga Mass Effect Este Mass Effect Andromeda No soy muy futurista ¿No? Sí Sí Mola, mola Mierda Es para los interceder a la persona Yo me mola Estos son los que me mola verlos No jugarlo Porque soy muy malo Pues mezcla también cositas así De RPGs también Bueno, está bastante guay Está muy chulo A ver Y es un juego Pues eso De Xbox One Precintado Por 8,50 euros No llega a 9 euros Yo creo que está bastante Como les digo Bastante bien Bueno Seguimos con las compras De Valefor Porque es que claro Es que cuando nos ponemos a mirar En Twitch En los directos Cuando hacemos los directos así De mirar ofertas Empieza a mirar Y dice Oh 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 Me desmayo Y empieza a apuntar Empieza a apuntar A ver Yo le digo Entonces yo lo pido Bueno, pero sale bien de precio Sí, sale bien de precio Sí Sale a cuenta Nandors Siguiente paquete Esto es un no parar Esto es un no parar A ver qué toca ahora Qué juego viene ahora No sabemos los que hay Pero no sabemos En qué orden eso han llegado Yo creo que este será Uno de Switch Nintendo Switch Porque había uno de Switch Pendiente Sí, este es uno de Switch Puede ser Porque el tamaño Porque el tamaño sí que importa El tamaño El tamaño importa Ahí está Ahí está Lo tenemos No viene con la patrullita Todo también Este juego le tenía Muchísimas ganas Oh Mamá Buah, este le tenía muchísisísimas ganas Vaya portada de tits Sí, la gente se pensará Que será por la portada Pero no, le tengo muchas ganas Porque además Por la portada No, no Porque eres un viejo verde Te gustan todas las tits No, pero es que además Tiene muy buena pinta Y que es un buen juego En verdad Que es un buen juego Tenemos el Dead or School A ver, sí La portada es muy picantona Pero La portada es brutal, eh Dead or School Ahí está No, voy a explicar un poco De qué va el juego El... Sin comentario A ver, es que la tits Esta, ojete, eh Sin comentario No digo nada A ver, me dejas explicar De qué va el juego Es que no sé por qué A todos Nos gustan así Nos llaman la atención Las colegialas estas Así con falditas A ver, la portada es brutal Quitando a la chica La portada es brutal Y luego El juego tiene muy buena pinta Porque es una especie De Metroidvania Con temas así también De estilo hack and slash Sí, también tiene un toquecillo Así como RPG Pero bueno Sí, iba a decir Que recuerda un poco a Lo que es el estilo De la portada de Muramasa Especial A ver, no el apartado artístico No, no, no Pero digo lo que es La jugabilidad Al ser un Metroidvania Y tipo hack and slash Pues Para que Una pequeña idea, ¿no? Y el juego Pues tiene muy buena pinta Y para Nintendo Switch Es un juego que no ha sabido Aquí en España, me parece No De hecho este juego Nos lo recomendó Atma Games El canal de Atma Games Que bueno Lo enseñaron en un vídeo Y... Pone hack and slash Action RPG Sí, es un acto en RPG Sí, así Hac and slash Bueno Es un juego que... Me imagino que es lo típico, ¿no? Colegialas o estudiantes Matando zombies, ¿no? Algo que también ya está visto Es un tema que está visto Pero bueno Que no deja de llamar la atención Pues eso, ¿no? Ve a una chica Con faldita O como por ejemplo En el caso de una chambara Cuando, ¿te acuerdas? En bikini Enseñando Todo lo que se pueda Y no, pero dicho Este no es como Una especie en chambara No, no, ya, ya Pero me refiero Me refiero Que el tema de chicas así Sexy Con poquita ropa Matando zombies Es algo que ya está visto Pues mira, de hecho Hace poco me vi un anime Que era tipo así Era... ¿Cómo se llamaba? High School of the Dead O algo así Salían pues chicas Sí, 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 sí Chicas pues... Es que hay varios animes así Hay varios animes Que tocan este tema, ¿no? De estudiantes En colegios O institutos Pues luchando contra Hordas de zombies, ¿no? Y este pues le tenía muchas ganas Y yo creo Está bien Es un buen juego, ¿eh? Este nos ha salido Este creo que es el más caro 19,40 19,40 Que tampoco es caro Para un juego de Switch, ¿eh? 19,40 no es caro, ¿eh? Y es un juego que... Con envío Como ya han dicho Es un juego que no ha salido Aquí en España Y que está bastante bien Yo creo... Yo le echaría un tiento De vosotros, ¿eh, chicos? Bueno, Nandor Seguimos con el último paquete El último paquete Aquí sí que vienen dos Porque ya... La verdad es que de base.com Aparte que suelen tardar Bastante poco No tardan... Creo que tardan menos De dos semanas En llegar los juegos Sí Vienen bastante protegidos De hecho, si no me equivoco Aquí vendrá una edición especial De Play 4 Pues sí, ya te digo, ¿eh? Aparte es eso Es que suelen tardar De... Máximo dos semanas En llegar, ¿eh? Sí Y en este caso Viene también muy... ¡Oh, eh! Quería aprovechar la caza Pero va a ser que no Vale Sí Aquí tienes Vale, por favor Ahí está Lo he dicho ya Que venía una edición especial Y viene otro juego también Viene también la factura Aquí dentro Vale ¿Va a enseñar el juego primero O la edición? Voy a enseñar primero el juego Vale Y luego la edición Para dar un poco así Más expectativa, ¿no? Exacto Más hype Pues el juego Es el Undernight in Beard Ahora, Diego ¿Cómo se llama? Sí Eh... Undernight in Beard Ex late L barra R Sí, es que hay dos Sí Que el título es muy parecido De hecho, hace poco En el vídeo de compras De Mediamark En el último que hicimos Pues enseñamos el otro juego De esta saga Para Play 4 Y no sé si es una secuela Si es una versión extendida Este es multidioma también, ¿eh? No sé Y... En el otro se ve como un personaje aquí De color amarillo Es diferente Sí, es diferente El juego es un... Bueno, ya lo dijimos Es un juego de lucha en 2D A ver, hay que ver Arc System Works De los creadores de Black Blue Y Gifty Gear Y es un juego muy frenético La verdad que sí Yo estoy viendo vídeos Y... A mí me mola mucho El estética de estos personajes Eh... El diseño de personajes Es muy bueno Como dice Valeford Pues es un juego Se ve bastante frenético, ¿no? Un juego de lucha bastante rápido Con una estética también Pues muy anime, ¿no? Y es un juego que viene también Eh... Para que lo quiera comprar Viene en multilinguaje Viene en castellano, alemán Eh... Italiano, francés E inglés ¿Vale? Es la carátula, ¿eh? Y es un juego La carátula, exacto Y es un juego Que nos costó 9,80 9,80 No ha llegado 10 euros este juego, ¿vale? Yo creo que es un juego Que está bastante bien Es un muy buen juego de lucha Muy buen juego de lucha En este caso Da igual que esté en inglés Eh... El texto Porque es de lucha Ya sabemos que para dar hostias Da igual Ya igual El idioma no entiende de hostias Lo pone ahí texto en inglés Y audio en japonés Sí, pero la carátula Es la misma aquí en España Que... Que en Inglaterra, supongo Y pues ya tenemos los tres En principio de esta saga Tenemos el de Play 3 Y tenemos los dos Que han salido para Play 4 Es que pensar que no ha llegado Ni a 10 euros, ¿eh? Yo creo que un juego de lucha Por menos de 10 euros De Play 4 Yo creo que está bastante bien Y precintado Que es lo importante, ¿eh? Y la edición especial Que tenemos por aquí Que sinceramente Este juego No sé muy bien No sé muy bien de qué va Porque no he visto nada No he visto nada, ¿eh? Bueno Un aviso al 9, seguro Un aviso al 9, seguro No sé Porque estaba viendo ahora Una imagen Y parece un hack and slash ¿Sí? O un... Tipo así Dynasty Warriors No sé Ahora te comento Vale fortuna Muchas gracias De tener este juego Y no sabe de qué va No, a ver Pero bueno Yo vi el precio Y... Lo que pasa es que Él ya había oído De mucha gente Que lo recomendaba El subjuego Que decía que era un buen juego Y al mirar En las ofertas Pase.com Y ver el precio Que era 12 euros con envío 12 con envío Está bastante bien Y no dudó en pillarlo No, de hecho Orlando se estaba pensando Que hay otro juego Así de este estilo Que no hemos enseñado todavía Bueno, no lo has enseñado Este juego Es verdad No lo he enseñado Bueno, es el... El Duz Diver Duz Diver Duz Diver La edición Die One Edition Sí ¿Qué es lo que iba a decir? Es la que tiene la caja Esta cortita Que viene con libros de arte Y todo rollo, ¿no? De estas ediciones Tenemos varias Tenemos una, por ejemplo Que es la del Ruth Leiter Y la del Riding Luf También Que son ediciones así Die One Que son todas muy parecidas Y creo que todas Las hemos comprado En Base.com, ¿eh? Sí, iba a decir Que tenemos una de Black Blue Que creo que no hemos enseñado Ningún video de compras Puede ser, puede ser Porque Lo enseñamos en Twitch Pero no lo hemos enseñado En video de compras En Andor Puede ser, puede ser Pone que Defiende las calles de Taipei Camina ante dimensiones El reino de los mortales Y sombrío George Daz Lucha junto a los guardianes En este sistema De combate de acción Pues ahora que lo dice Me hace con la duda, ¿eh? Pone también que incluye Como unos pins Sí, sí, sí Vamos a abrir la edición Vamos a abrirla Vamos a abrirla Vamos a abrirla, ¿vale? Sí, porque en teoría El juego está precintado Si es como la del Ruth Leiter Y la del Riding Luf El juego debería estar precintado Sí, ya sabéis que nos conoce Que los juegos normalmente No los abrimos Hasta que nos vamos a jugar Pero en las ediciones Nos gusta abrirlas Pues para ver lo que tienen, ¿no? Exacto Y... ¿Vamos a abrirla? ¿Te lo abro? No, ya lo abro yo Esto sí, ¿no? Yo a simple vista Pues pensaba que era Es una Visual Novel Pero no, es un juego de acción Mejor, mejor Ahora hay que informarse, ¿eh? Sí La verdad que por 12 euros Estas ediciones están bastante bien De hecho, todas las que hemos comprado En base.com De este tipo Nos han salido Súper baratas de precio, ¿eh? Sí A ver, ¿por qué? A ver, ¿te trae esta edición? Vale, pues Vamos a ver por aquí Vale Ojo, eh Vienen precintados Vienen Vienen varias cositas Viene precintadito Así cae Y no cae Con la manita Es que viene Es que viene un montón de cosas Y viene, pues eso Como vienen las chapas Viene súper apretado Pues mira Vale, pues aquí tenemos el juego Como ya he dicho Viene precintado Exacto La portada brutal Es súper, súper chula Muy chula, muy chula Muy guapa, ¿eh, tío? Disco suelto, creo No, no, no Viene el disco bien Vale, vale Luego viene una esponjita Que por eso viene muy apretado Viene una esponjita Para que no se muevan las cosas En las otras ediciones Me parece que no venía nada, ¿eh? Eh, de esponja no Venía libre Ya, ya, por eso digo Que de esponja no venía nada A ver, ¿qué trae? Mira, trae una, dos, tres Una, dos Tres, cuatro, cinco, seis Seis chapas, ¿eh? Bueno, seis chapas Y viene como un código Tienen seis chapas Sí, viene un código detrás Aquí lo tenemos Las chapitas Vienen seis chapas Y viene detrás Hay un papelito Con un código Sí Las chapas están bastante guapas, ¿eh? Sí No sé si se pueden ver así Más o menos Pero bueno, son Pues un detalle, ¿eh? Ya digo, por doce euritos Está bastante bien Está muy bien Y luego viene El libro de arte Que normalmente viene Pues en todas estas ediciones Sí, en las ediciones De Iwan Siempre viene un libro de arte Bastante chulo Y, hostia, pues Tiene muy buena pinta este juego, ¿eh? Pues hay alguna cosita así Los personajes también Tiene muy buena pinta Bueno, la verdad que Los libros estos de arte Siempre son de agradecer La verdad que se ven bastante chulos Vienen también por escenarios Enemigos ¡Guau! Qué buena pinta tiene este juego, ¿eh? Está muy bien, ¿no? Ojete, ojete Está muy bien, ¿eh? Estos libros así No son tapaduras Pero están bastante bien Muy bien, muy bien Yo creo que esta edición Por doce euritos Con el libro de arte Los pins Y el juego Por doce euritos Está de puti puti madrid Está muy chulo, ¿eh? Aquí tenéis Está muy guapo este Muy guay, muy guay, tío Pues muy buenas compras, Valefor Pues sí Muy buenas compras Ha hecho Valefor en base.com Y compras muy variadas Así que os hacemos un pequeño repaso de los juegos Sí, porque han sido juegos Pues como en este caso Tenemos aquí Uno de Play 4 El Duskoybel Bueno, no sé Duskoybel O Duskdyber O Duskdyber O Duskdyber O Duskdyber Vale El juego estándar Tenemos el Undernight Inbirth Juego de lucha Está bastante bien, ¿eh? El Theator Skull Que a mí este me flipa que flipas Me flipa que flipas El Mass Effect Andromeda Devil Within Pues un poco de todo, ¿eh? Nintendo Switch Play 4 Y Xbox One No voy a decir el nombre otra vez Porque es teleta marinera Pero... Is it role To try to pick a girl In a dungeon? Manda narices Que imponen los títulos estos, por favor Pero mola, mola, mola Bueno, valefor Pues yo creo que has hecho Muy buenas compras Sí Tienes buen gusto La verdad que muchas Pues ya dirán ellos Muchas son de nuestro estilo también O de tu estilo Así japonesas y eso Juegos también así De disparos De disparos también Pero yo creo que la verdad que Todo es bastante Bastante A buen precio, ¿no? Sí, mucha variedad Pues nada chicos Vamos a dejar aquí este vídeo Esperemos que os haya gustado De hecho iremos haciendo también en Twitter De vez en cuando Cuando hagamos directo Ir buscando más ofertas Sí Que me da miedo Porque siempre que buscamos ofertas Siempre compramos algo Siempre cae algo Alguna cosilla Pero bueno Pues nada chicos Vamos a dejar aquí el vídeo Acordaos de seguir a los canales de amigos Que tenemos aquí unos cuantos Que últimamente no lo decimos Pero que son muy buena gente Y nada Pues nos vemos en otro vídeo De compras Gameplays Colecciones Unboxing Videoblogs Lo que sea Y sobre todo chicos Si os gusta nuestro canal Pues suscribiros Que siempre va bien Pues ese pequeño apoyo Y esa motivación extra Porque nos da Pues ver que vamos subiendo Poquito a poquito, ¿no? Así que dale a like Si sois putos amos Y nos vemos en otro vídeo chicos Un saludo Y se os quiere Hasta luego Deu Chau